Ay, otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quieres Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Dile al que te está informando Enseñar, no sé en dónde Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin perro, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, un puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Sol sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!